Tenemos comunicación con nuestro analista Pablo Victoria. Don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Encantado de estar aquí otra vez. Gracias por acompañarnos. Bueno, hemos vivido un fin de semana de manifestaciones y protestas por todas partes. ¿Cree usted que el gobierno escuchará el clamor popular en la calle y hará algo? Bueno, en primer lugar yo quisiera decir que estas manifestaciones que se están dando a lo largo y ancho de este país se asemejan como a una guerra defensiva como la que se libra en Ucrania, Javier, contra un agresor. En este caso, el agresor es un gobierno absolutamente insensible e indiferente a esta situación inflacionaria que estamos viviendo. Porque no es cierto, como dice el gobierno, que la culpa la tiene Europa. Si es que la inflación antes de la guerra estaba alrededor del 7%. Entonces, la conclusión es que este es un gobierno agresor por los altos impuestos que ha surtido contra la población en momentos en que yo creo que se debe proceder, con todo lo contrario, una reducción para mitigar una situación económica absolutamente lamentable que está gravitando adversamente sobre el pueblo español y su aparato productivo. Y concomitantemente con eso, una reducción sustancial del gasto fiscal inútil que tiene este gobierno. Fíjese usted, el precio de los combustibles nos está asfixiando. Mientras este gobierno destina 20.300 millones de euros para temas de género, cuando ese dinero hace falta para mitigar el impacto que tienen los combustibles sobre el aparato productivo de esta nación. Ya comienzan a escasear todos los materiales. Las fábricas están parando. Las cadenas de supermercados como Carrefour, Supercor, Alcampo, Mercadona, también están sufriendo desabastecimientos. De manera que esta insensibilidad de este gobierno tiene que terminar y tiene que terminar con estas manifestaciones que esencialmente le están pidiendo al gobierno que llame a elecciones. Es que no hay otra alternativa. Porque este es un gobierno absolutamente de mentes en esta situación que está viviendo España. Don Pablo, todos los países de nuestro entorno, todos los países europeos, están tomando medidas. Están bajando los impuestos con los que agravan los combustibles y la energía. Pedro Sánchez podía haberlo hecho la semana pasada y no ha querido. Nos promete que lo hará, pero nos alargas hasta el 29 de marzo. ¿Por qué quiere esperar tanto? Bueno, yo pienso que él lo que está esperando es que se prolongue un poco esta situación para consolidar la culpa que está vertiendo sobre Europa como la responsable, por supuesto, con la guerra, la responsable de lo que está ocurriendo en España. Y esto no le va a salir bien a Sánchez, porque él lo que tiene que tomar es medidas urgentísimas. La más urgente de todas es llamar a elecciones para ver si logramos poner un gobierno coherente y sensato al mando del Estado español. Porque este gobierno está haciendo agua y España está haciendo agua con él. Y fíjese usted, Javier, que el socialismo nunca ha traído prosperidad a los países en desarrollo y a los países que ya están desarrollados, como España, que pertenece al primer mundo, lo único que ha traído es miseria. No hay un solo ejemplo en el planeta donde el socialismo haya dado resultados. Y sin embargo, de alguna manera, demencial también el votante escoge tener socialismo cuando la alternativa es otra. Es que esto realmente lo sorprende a uno. La izquierda en España siempre ha pensado que la calle es suya. ¿Podemos entender que están cambiando las cosas? Están cambiando las cosas porque esa pasividad de las gentes que no solamente son de derecha, sino que tienen sentido común sobre la economía, que es gente trabajadora, que son empresarios, que están favoreciendo el bienestar de los españoles. Están finalmente saliendo a la calle y se están apoderando de lo que antes era patrimonio y circunstancias de la izquierda. Porque ellos se han erigido con una superioridad moral sobre los demás que tienen derecho a tirar piedra, a destruir los inmuebles porque solo salen a la calle a destruir. En cambio, fíjese usted que esta gente sale a la calle a manifestarse pacíficamente como corresponde a gente decente. Porque la decencia está en el sentido común. Fue este gobierno justamente el que despenalizó la actuación de piquetes violentos pensando que siempre tendría a las huelguistas de su lado. Pero da la impresión de que eso ya no es así y ahora, por ejemplo, con la huelga de camioneros se está tratando de criminalizarles. Se les está tratando de criminalizarles porque el tiro les salió por la culata. Porque finalmente estos tipos no saben qué hacer ni qué destruir ni cómo alterar las leyes para que las leyes no sean para todos sino dependiendo de las circunstancias para unos o para otros dependiendo del parecer del gobierno. Y no puede ser así. Lo que se necesita en este país es seguridad jurídica como se necesita en cualquier país razonable del mundo. Don Pablo Victoria, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. Un saludo, hasta luego. Don José Manuel, ¿cómo lo ve usted? Pues a ver, esta es otra más, pero es que ya la situación desborda cualquier previsión. Estamos hablando de que la sociedad, la calle ya no aguanta más. Y esto no es cosa de Putin, como dijo el otro día el presidente del gobierno en el Congreso. Se le ha caído el micrófono. Vamos a tratar de recuperarlo para poderle escuchar con claridad. A ver. Bueno.